Bien, bienvenidos sean ustedes a la canica azul en Blue TV. Y una reflexión breve respecto a lo que va a acontecer en esta semana, que es una semana que ha sido muy intensa en virtud a que en un periodo de ocho días se elige presidente de Estados Unidos e inicia el Congreso Chino para renovar la dirigencia china, los dos países más poderosos del mundo. De lo que ha salido hoy, pues dependerá en gran medida las dinámicas del futuro, del próximo quinquenio. Pero bueno, para ser específico, ¿qué ha pasado en Estados Unidos? Algo muy interesante. Las minorías han desplazado de manera paulatina o van desplazando de manera paulatina la tradicional mayoría blanca. Vean ustedes nada más el caso de Barack Obama. ¿Por qué está Barack Obama ahí quien lo eligió? Lo eligieron el 55% de las mujeres, el 71% de los hispanos, el 94% de los afroamericanos. Es decir, las minorías están desplazando a las mayorías. Hoy por hoy, las minorías sumadas son ya mayorías respecto a la tradicional mayoría blanca. Hoy por hoy, el grupo que más se reduce son los blancos. Hoy por hoy, el grupo que más crece son los hispanos, que han crecido en la última década a ritmos de 43%. Esto plantea algo muy interesante para los años venideros para Estados Unidos. Y por otro lado están los retos de Barack Obama, el déficit fiscal y el desempleo. La tasa es la más alta de la historia y el déficit fiscal todavía no sabemos las dimensiones. En virtud de que se ha hablado de dimensiones insospechadas. ¿Va Barack Obama a intervenir en Europa con un déficit fiscal que algunos ya llaman precipicio fiscal al frente? Los de los grandes retos, no solamente de Obama, sino de la economía mundial. Para Blue Report, sigue Constanzo en... La canica azul.